¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué me pasa esto a mí? Hubiera querido que mi vida sea de tal manera, me hubiera gustado haber nacido en otro lugar, nunca debí tomar esta decisión. Son muchas de las preguntas que a veces constantemente nos hacemos, porque no estamos conformes con lo que nos pasa en nuestra vida, como que si lo que sucede son producto de factores ajenos a uno mismo. Sin embargo, hasta incluso buscamos culpables o responsables de nuestra fatal o insatisfecha vida. Entonces, por experiencia propia, yo también en algún momento de mi vida me puse a pensar y reflexionar en negativo. Sí, en negativo, porque estas preguntas que nos hacemos en la vida, generalmente tienen un fondo negativo de no querer aceptar de que la vida es así y que solo tú, y solo tú la puedes cambiar. Y no la vas a cambiar con reflexiones negativas. Como siempre digo, se llama vida, no se llama paraíso. Si se llamara paraíso, ya no tuviéramos nada de que lamentarnos o nada de que nos motive a cambiar lo que la vida nos ha dado. Entonces, cuando llegamos a este mundo, no hemos elegido nada, ni dónde vivir, ni dónde nacer, ni tu sexo, ni tu género, ni tu religión, ni tu condición económica o social, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tu familia. No has elegido nada, simplemente llegaste. Pero, ¿cuándo empieza esta reflexión negativa? ¿Sabes cuándo? Cuando empiezas a relacionarte con el mundo externo, fuera de tu casa, fuera de la familia, fuera del lugar donde llegaste. Y generalmente, sucede que cuando ya estás en la educación básica o primaria, empiezas a observar que las personas son diferentes. Quizás tus amigos, tus amigas del colegio, tienen una vida distinta, diferente, más prodigiosa, desde el punto de vista social o económico, tienen más acceso a la educación, al transporte, a la salud. Es decir, observas todas las necesidades básicas de las personas. Quizás vas creciendo con esta incertidumbre. Puede que naciste en un hogar con creencias religiosas muy marcadas, en un hogar extremadamente pobre, que vive en hacinamiento, en un hogar marcado por la violencia familiar o delincuencial, o con escasos recursos económicos, o con muchos recursos económicos, pero sin afecto, sin cariño. Quizás tus padres te abandonaron o fallecieron. O te das cuenta de que no te gusta ser mujer o no te gusta ser hombre. Entonces, empiezas a lamentarte. ¿Hasta cuándo normalmente empezamos a lamentarnos? Hasta cuando estamos en la secundaria. Porque justo en ese momento aparece nuestro reloj biológico llamado adolescencia, donde contamos los días y las horas para convertirnos en adultos y podernos librar de la vida que tenemos en la que estamos. Entonces, la experiencia dice que muchas personas en la adolescencia han dado pasos muy equivocados y lo reflejan las estadísticas. Adolescentes embarazadas, madres solteras adolescentes, adolescentes delincuentes, adictos a las drogas, a los videojuegos, refugio en amigos desconocidos a través de las redes sociales. Pero también hay personas que dan pasos acertados porque gracias a Dios tienen la orientación de sus padres, de sus madres, que los orientan para que no caigan en esta parte tan difícil y tan complicada de tomar decisiones cuando se es adolescente. ¿Cuántas veces nuestra madre nos ha repetido, estudia, trabaja, ten valores para que seas una persona útil a la sociedad? Entonces, nos vamos dando cuenta de que la vida es una lucha, es un aceptar a dónde me trajo y que hay cosas que no puedo cambiar. Mi esencia de ser hombre o de ser mujer, eso lo tengo que aceptar. Tengo que aceptar a mis padres, a mis hermanos, eso no lo puedo cambiar. Solo tengo que aceptarlo. Pero hay cosas que tú sí puedes cambiar en tu vida. Por ejemplo, es diferente el soy con el estoy. Soy mujer, no lo voy a cambiar, aunque me opere o me vista de hombre. Mi esencia biológica de ser mujer seguirá siendo la misma. Igual pasa con los hombres. Soy hombre, no lo puedo cambiar, aunque me corte el pene, aunque me deje crecer los glúteos y los senos, porque mi esencia biológica de ser hombre no lo puedo cambiar. Pero el estoy sí lo puedo cambiar. Estoy delgada, estoy delgado, pero sí empiezo a comer, empiezo a hacer ejercicios, puedo ganar peso. Entonces, sí puedo cambiar esa condición. Estoy de mal humor, no creo en nadie, no creo en mí, tengo mal carácter. Eso sí lo puedo cambiar, porque si reflexiono, hago terapia, recibo ayuda profesional, entonces estos pensamientos van a cambiar. Y podré decir, soy una persona, hombre o mujer, que acepta que el estoy depende de mí y de nadie más. Estoy pobre o estoy rico o estoy fea o estoy bonita, estoy con trabajo o estoy sin trabajo, estoy sana o estoy enferma o estoy feliz o estoy infeliz, si lo puedo cambiar. Entonces, es muy importante dejar de hacer reflexiones negativas en la vida, de lo que te pasa, de lo que te sucede con tu familia, con tu pareja, con tu trabajo y otras circunstancias. No vale de nada hacer reflexiones negativas. La reflexión de tu vida debe ir en el sentido de cuánto soy capaz de cambiar el actual estoy por un nuevo estoy. Un nuevo estoy que me llena de satisfacción, de alegría, de aceptar a la vida con sus pros y sus contras. Que la vida es una lucha constante y es una guerra, es una batalla a la que todos hemos venido a este mundo con nuestras fortalezas, nuestras debilidades, donde también hay oportunidades que debemos aprovecharlas y amenazas con las que tengo que enfrentarme, pero con solidez, aceptando de que la vida es así y sobre todo asumiendo el reto de la vida. Caso contrario, hay que tener cuidado de no quedarse en el adulto niño, aquella persona que tiene miedo crecer, miedo de enfrentar a la vida, miedo porque siente que no tiene la capacidad y la fuerza para vivir la vida. Es difícil, lo sé por experiencia propia, porque lo viví, porque lo veo en la gente del campo, en la gente de las zonas urbanos marginales, en la gente de las zonas urbanas con las que trabajo día a día, quienes muchas veces solamente tienen para comer y tienen que enfrentarse día a día a la verdad. Entonces, tienen que enfrentarse a una vida difícil. Entonces, es por eso de que se haga esta reflexión de lo importante que sí se puede cambiar ese viejo estoy por un nuevo estoy, con mucha dedicación, paciencia, fe y amor para así tener una vida digna. Gracias. 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 Gracias.